¿Cómo estás, Yuli? Lena, ¿por dónde andas? ¿Te fueron a buscar? Hola Lena, ¿cómo estás? Te mandé un mensaje por WhatsApp preguntándote cómo andabas, de que me había enterado que te había esguinzado. ¿Cómo anda todo? Hola, Lara. Quería saber cómo andaban. ¿Cómo estás, Lena? ¿Bien? ¿Me contestan, por favor? Hola, Lara. Quería tener algo de noticias de Lena. Si me puedes mandar un audio, muchas gracias. Espero que esté todo bien por allá. Después contame cómo pasó el día, ¿sí? Besote. Te quiero mucho. Buenísimo, Lena. Vas a ver que se te van a soldar todos los huesitos bien. ¡Ah! Decime feliz cumpleaños. Decime feliz cumpleaños. Decile que todavía no. Invítalo al grupo. ¡Gracias! ¡Está buenísimo! Muchísimas gracias. Ahora, cuando nos encontremos, lo vamos a pegar. ¿Sí? Me gusta mucho. Muchísimas gracias. Claro, gente. Y después hay que decidir cuáles son los huesitos que pueden funcionar. Y también, ¿qué podemos lograr con los ataques que tenemos con los profesionales que tenemos que estar tibes? Lara, ¿qué vas a hacer? Che, gordo. Me falta ubicarla a la vertúa. ¿Vos tenés forma de comunicarte con la gorda? Si quiere venir. Ya le avisé a la otra. A la Emi. Y bueno, venite, que va a estar re lindo. Va a ser una... como siempre, ¿viste? Tomé un resumen de lo de las huellas. ¿Sí? Deberías hacer una descripción con una introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados. Con eso te dejo en paz. Genial. Sí. Fede, Fede, me acuerdo que en tu casa vos tenías un taladro buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Un taladro buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Un taladro buenísimo. Un taladro buenísimo. Quería preguntarte, como se me rompió el machete, quería ver si me podías ayudar. ¿Cómo hago? Necesito que le hagas dos agujeros con un taladro en el machete, en la hoja del machete, para ponerle un nuevo mango. Yo probé con mi taladro guino. Es muy bueno. Muy bueno. Al no ser muy bueno. No puedo agujerearlo. Vos tenés un taladro bueno. ¿Murieron los de la plaza? No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, amigo. ¿Cómo estás, Enrique? Contame, ¿para qué me llamaste ayer? ¿Era para ir a visitar tu campo? Estimado Gervasio, ¿cómo vas? Che, estaba viendo si tenés ganas de organizar algo. Es como dijo el chabón que estaba en la orgía, organicémoslo. Y yo estaba pensando en hacer una suerte de picnic o reunión o reflotar esa vieja querida idea de la reunión de primos. ¿Te acordás? Pero podemos empezar tímidamente con una reunión de nosotros dos y ver si podemos hacer algo. Hay que hacer algo. Una cosa que decía era como a reflotar. Todo es reflotar. Decía yo de reflotar la ida que tuvimos al río Santiago. Yo tengo ganas de hacer algunos laburitos allá. O ir a hacer lo otro. Esto, lo demás allá. ¿Qué te parece? Dale, pensalo. Pensalo porque te voy a insistir. Tanto Micae como yo queremos verte sano y fuerte. Y después extrañamos mucho al resto de los primos. ¿Sí? Que ya ni me acuerdo quiénes son, pero los extraño. Tengo que fijar en la lista. Y después podemos hacer un pollito al asador. Podemos hacer un pollito al asador. Hola chicas, ¿cómo va tanto tiempo? Nada, quería ver de arreglar algo para el sábado a la mañana. Hay que ver qué corno hacemos con Lara, con la cámara. Así que tenemos que ver bien qué podemos hacer. Por eso. Eh, dale. Eh, estaría bueno. Y la otra es que vayas con alguien, si querés, con alguna amiga o algo así. Porque... Porque... Vemos. Y el viernes todo bien, ¿no? Vos tenés... Tenés que hacer... Maga, necesito un currículum tuyo y uno de Miss Davadi para anexar al expediente de la pasantía de nuestra querida amiga Rochi. ¿Viste, Lara, la nueva actualización de Telegram, lo que tiene? Sí, Maga. Aparte... Vamos a hacer siempre... Siempre llena. Primero con ICET. Si lleva con ICET. Ese tiene que estar siempre actualizado. Entonces, después, cuando necesites algo de universidad... Haces la importación. Sí, pero tratá de tomártelo como hábito de que terminás de hacer una cosa... Plincaja. A CONICET. Sí, creo que como que siempre están... Los trompas de CONICET viendo que... Cómo... Cómo vas. Sí. Entonces, bueno. Que sea un hábito. Termina lo de... Lo de Iguazú. Ya tiene que estar... Tu presentación oral y los postres. Bueno, éxito. Se vemos. Mucha suerte. Lara, podrías... ¿Estás en lo de Adriana? Si estás en lo de Adriana... ¿Podrías cuando salgas comunicarte con Leni pasarla a buscar? Así pueden viajar en micro, que yo estoy recontra... Ocupado. Lena no sabe decirme a qué médico tiene que ir, ni dónde es. Entonces... Y me dice que es a las 5 y 45. ¿Llegaremos a tiempo si vos venís 5 y cuarto? Para que yo me vacune y después llevarla a Lena a un lugar que ni siquiera sé dónde es. Si no, venís un toque más temprano, como a las 5 menos cuarto mejor. Si escuchás esto, avísame. ¿Dónde voy a estar? Manuel, podés ir a buscar el auto si querés llevar a Lena. No hay problema. Nosotros lo necesitamos después de las 8, de las 9. Chau. ¿Qué especies pertenece cuando es un renovario? Entonces, muchas veces por ahí no lo asignamos árbol, porque no sabíamos si era un árbol o no. Y entonces ese dato, por ahí, habría que volver a verlo, volviendo a ver las especies del barrio o eso. Porque no... No es muy segura. A veces hay plantas que nos dejamos sin clasificar y deberían estar en árboles. Y ante la duda, bueno, las dejamos afuera. Derechos. Los derechos, ya que son representantes una tendencia inversa, es mucho mayor la cobertura en plantación que en bosque nativo. Y esta tendencia se conserva también a lo largo de los tres estratos. Este... Las diferencias son siempre significativas. Ahí están los tres. Y las varianzas fueron homogéneas. Por lo tanto, no necesitamos presas y buscar iguales. Hierbas igual. Tiene mayor cobertura en plantación que en bosque nativo. Ahí están los valores, para que puedan ver a nivel global. Que la tendencia hasta se mantiene en todos los estratos. Solo que, a nivel del estrato 3, no tenemos diferencias significativas. Estas... Son muy similares los valores. Estos valores fueron heterogéneos. Tuvimos varianzas heterogéneas. Pero una vez que realizamos la transformación de los datos, las varianzas fueron homogéneas. Por lo tanto, con los datos transformados tuvimos 0. Y por último, los armostos. Ahí tenemos un pipet. Son los mayores representantes de arbustos en esta zona. Que es por todos lados. Y estas también presentan diferencias significativas por mayor cobertura en plantación que en bosque nativo. Igual que el resto de los grupos, como veníamos diciendo, la tendencia se mantiene a lo largo de los tres estratos. La diferencia también está en que en el estrato 3 tenemos la diferencia. Es marginal la diferencia. No llega a ser significativa. Después de 20 diapositivas de diferentes tipos biológicos, no sé un redondeo porque es muy difícil de por ahí acuérdose de todo. Briofitas y lianas no presentaron diferencias significativas ni a nivel global ni a nivel de los estratos. Gramineas, cañas y árboles fueron más abundantes en bosque nativo que en plantación. Estos asteriscos representan cuando hubo diferencia significativa y si la diferencia fue muy significativa. Diferencia significativa sería un P menor a 0,05 y muy significativa 0,001. Estos cuadraditos mantienen la misma tendencia de que en el bosque nativo hay más cobertura que en la plantación, pero no dieron diferencias significativas. En cuanto a derechos, hierbas y arbustos, podemos decir que la cobertura en plantación es mayor que en bosque nativo, solo que hierbas y arbustos no presentaron diferencias significativas a nivel de estratos. Entonces, como conclusión, podemos decir que hay una diferencia que se produce a la cobertura de ese autobús que como consecuencia de la implantación de las plantaciones de arcalio-mustifolia y que la estructura forestal también varía entre plantaciones y bosque nativo le dan. Por ahí a veces es muy fácil imaginarse, me voy a poner unos botitos acá pero me faltaron. El tema de la estructura forestal es como lo más rápido que uno se imagina que modifica, porque si pensamos en ese docel homogéneo de las araucarias y en la stratificación que hay en el bosque nativo, es como más intuitivo ver eso que verlo de sotobús, pero bueno, nosotros que también tenemos bastantes diferencias. Eso es lo que hicimos hasta el momento y lo que tenemos que preparar a hacer es muchísimo. Tenemos este análisis taxonómico, o sea, ver qué pasa más dentro de los grupos, de cada grupo de plantas, a nivel de taxonómicos, de familias, de especies, ver qué especies son por ahí las más amenazadas, cuáles son las que más se pueden conservar dentro de las plantaciones. Nos falta analizar también el sotobúsque, que es superior al metro 30, que está formado principalmente por arbustos y el hecho de los arborescentes y árboles regenerando, esos árboles están regenerando. La estructura del sotobúsque nos falta analizar, porque esto acá solo estamos viendo cobertura. Sería muy interesante poder analizar qué pasa con las distintas proporciones de coberturas de los distintos tipos biológicos y ver cómo varía esta estructura del sotobúsque respecto del bosque nativo también. Y bueno, también tenemos que analizar, ver qué pasa con las variaciones de edad y densidad de la plantación, si favorecen o no a distintos tipos biológicos y tener en cuenta si otras variables están influyendo en el crecimiento o en el establecimiento de esas especies dentro de la plantación. También es importante ver, porque nosotros analizamos estructura forestal por un lado y cobertura por el otro, ver qué relación podemos encontrar ahí también, es interesante. Agradecimientos al personal del campo, allá de INTA, que siempre están súper predispuestos para lo que necesitemos. María Rosa Dergui, del CUL, que es donde no está. Y Lucas Rojas, que fueron los ayudantes del campo. Martín Pinazo, que siempre está en logística ahí, presente ayudándonos también. Y a buscar por el financiamiento del proyecto de investigación ámbica, dinámica, civilcultura y efectos de la Universidad Local con la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Por último, agradecimiento a ustedes por su atención. Y miren cómo me queda el director de la sala. ¡Que algo bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya ya se terminó. ¿Cómo gracias. ¡Oh! ¡Haz de clavosado! ¡Haz de clavosado! ¡Haz de clavosado! ¡Haz de clavosado! Una pregunta que lo ha sido citada. ¿Esto es un... ¿Esta es un... ¿Estaba por la presentación de Juan Moral en Misiones? ¡Ah, bien! ¡Muy bien! Yo tengo una cosita Ahí va uno Empecemos Es una pavada No, el problema es todo Que dice cobertura y la composición Vos decís cambios en la cobertura Y después el objetivo El objetivo dice composición Composición y cobertura en todo caso Tendrías que poner Sí, lo que pasa es que está errado ahí Pero como era el título El resumen que ya nos aceptaron No supe qué hacer Este título ya está aceptado Pero cuando uno sigue trabajando sobre los datos Se empieza a dar cuenta que no es la cobertura En general En realidad lo que estamos viendo es la composición Pero por eso composición y cobertura Me parece que salvan las palabras Pasa un poco más desapercibido Me parece que es lo primero que a mí me chocó Que el título dice Cobertura y lo primero que dice ahí Es la composición Sí, sí Pero yo sacaría la palabra composición Pongo cobertura Porque la composición se entiende En la estructura de una comunidad Al número de las especies que están pendientes Son especies Es más, no debes No debes de ser redundante Decir composición específica Porque para los psicólogos Decir composición Es composición de especies Y entonces ahí sacaría composición Por tipos biológicos Por majecimiento Por tipos de vida Yo pienso que hay una tercera alternativa Podés decir Bueno, el objetivo de trabajo Es evaluar la cobertura y la composición Acá presento Exactamente Los resultados de cobertura Claro A mí Claro Sí, sí Pero como la idea tiene que seguir la palabra Porque si no, no queda bien Yo tengo varias cosas para recomendarte Y así Una es No digas que Cruz Calwally Funciona con varianzas heterogéneas Porque en los libros dicen que no es así Gracias Y que nada Es muy fuerte Estaba muy resaltado todo el tiempo Y alguien si te quiere echar con eso Te va echar Ok Y entonces este Se lo vuelve Otra cosa que por ahí estaría bueno Es que a mí me pasa que me pierdo Es cuál es el 1 y el 3 El estrato Sí No puede poner inferior, medio y superior Sí O a un costado el dibujito Con las facturas El dibujito Que están las plantitas Claro, alcanza donde dice 1, 2 y 3 Claro, ese mismo esquema que tenés Refinido Ese esquema yo te iba a decir Sí, la derecha Ahí es Más atrás Sí, eso se puede achicar Más atrás Más atrás Más atrás O sea, claro que vos lo ponés Ese 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 Lo corté lo reducís un poco Y lo ponés a un costado siempre E incluso Cuando están los colores Y los niveles de significancia El redondero Claro, vos avanzás Ahí Ah, perdón Ahí Claro, acá cuando llega a este nivel Cuando dice 1, 2 y 3 No sabes si empezaste a contarte De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Claro Como que se te marea el 1, 2 y 3 Entonces con el gastiquito O cambiando por inferior, medio y superior Es más Se entiende más Me parece que es más rápido ver el inferior, medio y superior Porque si no se pierde un poco El otro punto que María Artuí no me gusta Porque él sabe de eso No me parece Una vez que explicaste La vez que le digo que hiciste No redundaría No, no, no No, no Bueno, sobre todo porque no tengo que decirlo en tu K-W Claro Ya sé cómo lo hiciste No me interesa saber cuál le aplicaste cuál Si me interesa voy a hacer algo y te pregunto Nada más que por eso ¿Vos decís borrar el K-W de acá? Claro Esto de acá por ejemplo No me interesa saber a cuál le aplicó por K-W Y a cuál no Tengo que decir que usé uno paramétrico y listo No tengo que decir nada No, ni digas nada de las varianzas No, exactamente Exactamente Aparte es un nivel de detalle Que para esta presentación Para una posición de K-W Sí, sí Entonces Y capaz que no poner Esto no va Me pongo ANOVA y no paramétrico y listo Claro O si querés decir ANOVA se transformó en algunos casos y listo Exactamente Listo La pregunta es que es una variable Que es una varianza homogénea y que es heterogénea O en algún momento Se veían unas barras de error bien grandes Muy amplias Y por ahí decías que era homogénea Y yo esperaría que eso sea heterogéneo Sí, por ejemplo Bueno, las dos tienen Sí, entiendo Y eso es lo que te dio la prueba, supongo Claro Sí, claro A ver las conclusiones Ya cambia Ya Bueno Perdón, perdón ¿Qué hago? Ya estoy ¿Cómo lo sé? Para ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Eso va compulsivo Sí Existe modificaciones de bosques Con respecto a bosques de antiguos de daño Sería más específico Hay diferencias en la cobertura de los tipos biológicos Más concreto de lo que Raveli hiciste Con más énfasis en la que vos arribaste Hay diferencias en la cobertura de los diferentes tipos biológicos Entre un bosque de una plantación y un bosque de antiguos de planta De la roca y de antiguos Y otra cosa Sí Que lo de la estructura forestal Yo diría Los datos reflejan la diferencia esperada En la estructura forestal Claro Entre un bosque de antiguos de plantación Sí ¿No? Como diciendo Ah Es obvio que existe Muestro que los datos lo detectan Está bien Acá en la conclusión Los datos me muestran ese Ah Y va Acá estaría bueno como Si bien el bosque nativo Tiene diferencia con la plantación Recalcar que una plantación O con algún trabajo Que la plantación de una eucaria Es nativa ¿Qué? Que es nativa No Que sirve como conservación de esa diversidad Claro La verdad es que no lo sé Estoy bien Pero la idea era poder decirlo Claro En el primer trabajo Pero Sí, pero es vivir O una de pita al principio Pero después Como una conclusión Como una conclusión Sí Pero a conclusión de mi trabajo Bueno Encuentro muchas diferencias Y no estoy viendo nada a nivel de especie No sé si Claro La pregunta es lo que decía Claro ¿Qué pasa con esto? Eso es algo para ver a futuro Me parece Yo con lo que hice Me parece que no me da para decir Sí O sea, yo No estoy poniendo Bueno, yo voy a ponerlo A ver Por eso soy demasiado sistemática yo Pero creo que si no lo hago A nivel de algo taxonómico No puedo decir que está O sea, con un tipo biológico No estoy diciendo que conserve Me parece No, no es que conserve Sino que Como alguna frase O algún Comparación con un trabajo O el mismo trabajo que vos hiciste Que usiste Sí Usiste Que Como recalcar Que le importancia Que tiene la plantación de la ocaria O las plantaciones Para Conservar O sea, ¿no? O sea, de alguna Que le quede Al que escuchó La idea esa ¿No? Que hay diferencias Jamás que uno escuchó algo Un poquito Pero que le quede esa idea Que Que sirve, ¿no? Que son diferentes De alguna manera Ese Sí Y después Cuando detallás cada tipo Y te volví atrás a alguno Muy demasiado pesado eso, ¿no? No, ahí Por ahí No convendría Arriesgarse a poner Algunos nombres Científicos De lo que más Sí Lo que encontraste Con más abundancia Porque te lo van a preguntar Es decir Vos ahí estás hablando De árboles 16,8 Versus 5,7 Como poner En algún lugar de ahí Alguna lista Sí En ese rectángulo Ahí ponés una lista Con tres o cinco Especies De mayor a menor Abundancia Las vas poniendo Sí Y no sé si decirlas Pero No, pero que queden ahí Como que queden Inclusive a modo de recordatorio Tuyo Porque después capaz que Te preguntan Che, ¿qué viste? O en dónde ¿Cuál es la gramínea? Pero yo me imaginaba otra cosa ¿Qué es lo que viste? ¿Por qué hay más gramíneas En la plantación Que en el bosque? ¿Y cuáles son? Entonces podés decir Ah, sí, mirá Sí, algo que falta mucho es O sea, yo estoy viendo Que hay diferencias Pero no estoy No soy capaz De generar una interpretación Todavía Claro Ahora, las unidades O 16,8 5,7 Son un porcentaje De cobertura No están En ningún lugar Los promedios Porque incluso Si son más estos Te lo vamos diciendo Ah, sí Ah, pero lo podés decir Sí Claro, más que decir El número Que te está diciendo De qué estás hablando Sí Y para simplificar un poco Esta tabla Que capaz que me diga En corrosa Volar el F O incluso poner en P No significativo Asterisco y doble asterisco Exactamente Sí, eso está más rápido Eso es mejor Ah, eso es muy bien Sí Sí, se me hizo muy pesado Todo O sea, es más o menos En ocho grupos Claro Sí, sí, sí Cansa Viste Viste, el palestino No se usan las barras verticales Pero acá es muchísimo Es mucho más Viste que yo incluso En un momento Dividí acá Porque quise explicar Que hasta acá Era para global Pero no me dejan O sea, la barra vertical Sí Pero, bueno ¿Qué sé yo? Sí, por ahí Y por ahí Solamente cada Estos cuatro O sea, para dividir O cuatro O cuatro O como ¿Viste los rectángulos Que te había dicho? Sí Poner tres Un rectángulo en global En E1, E2 y E3 Como para que eso te marque O donde veas Ves que ahí están marcados Los que tienen 0,4 Los significativos Los únicos significativos Sí Bueno, en global Poner el rectángulito rojo Y en E2 El otro rectángulito Que abarque Desde bosque nativo Hasta P Claro Entonces ahí sí se ve Que esos cuatro valores Eso te puede Claro Pero volar en E2 me parece No, no, no No sé ¿Puedo usar la última tabla Que hiciste? Que es como Mucho más clara Y ahí poner algún Númerito Pero Lo único que Esta tiene Esta tiene Esta tiene La otra Lo que pasa ahí Es ver Dónde es vacante La cobertura Poner Poner ese dato acá Porque los colores Bueno, si no Claro Cambiar los colores Esta es como Re clara Y sintetiza Exactamente Y es indispensable Porque después Que te digo Ocho filmes Normalmente lo mismo No te queda nada Que tenés 10 minutos No sé ¿Cuánto? 10 minutos 12 12 12 No, te hacés como 20 No, pero fue 20 No, no No tenía ni idea No, no No, no No, no No, no 12 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sacando Dos minutos Dos minutos Dos minutos de preguntas ¿Tres? ¿Dos? Dos y medio Dos más tres Doce más tres Si no que se la va antes Claro Me parece todo dormido Ahí los últimos dos cuadraditos En teoría siguen la tendencia De que en voz nativa es menor que plantación Si Ahí Al menos a mí mi sensación Me confunde el color Parece que es igual Yo le dejé el verde oscuro Pero no lo pondría Estimito Le había dejado el más clarito acá O sea, le había puesto este marrón El más clarito Y este verde el más clarito Pero no sé por qué Después dice eso ¿Qué decís vos? ¿Cómo que se confunde con el Con que es Que es igual Igual Es que es igual Es que es igual Porque no hay diferencia Solo que se mantiene la tendencia Claro Porque no hay diferencia No hay diferencia ¿No hay ningún asterisco? Sí, bueno A mí me parece igual que Haría igual el mismo verde en todos Y si la tendencia es igual Sin el asterisco Claro Se interpreta igual la tendencia Pero no es significativa Si es igual Seguramente la tendencia La vas a ver En rioquita filiana Ya no es que es igual Igual al último decimal En ningún caso No es igual Igual Pero ahí la interpretación Es que en el estrato 3 Hierba y arbustos No hay diferencias Entre bosque nativo y plantación Eso, sí, claro Es eso Y los colores Se representan eso A mí el asterisco No me dice nada No Que sea muy significativo O significativo Eso no tiene demasiado sentido No, la verdad que a mí tampoco A ese nivel de resumen De que Volver a la significancia Lo importante es que caña Esto es bosque nativo Mayor que plantación Pobo Y en los helechos Eso es al revés Me parece Eso más contundente Que si hay niveles De significancia O tendencia Inclusive Me parece Humilde O sea, el resumen Porque en realidad Después de todos los números anteriores Esperaba un cuadro como este Que está bueno Pero más contundente Sí, porque Si lo significativo Es muy significativo Entonces si saco Los F Y reemplazo los P Por significativo Muy significativo No vale la pena Me lo vuelvo a poner acá Limpia la Sí Si, a ver Las conclusiones Porque al principio Cuando vos empezaste a describir Otros trabajos Es forma parte también De la presentación Sí, son antecedentes Los que podemos decir Que nos basamos Para después pensar en esto Está bien Y no, porque yo esperaba Algo que retome a ellos Claro Claro Que dijera Bueno Como lo que me dice Mica De la plantación Todos esos antecedentes Al menos Vos encontraste lo mismo Que los antecedentes O algo diferente O algo Claro Porque te lleva bastante tiempo Lo de los antecedentes En relación al tiempo que tenés También Esto lo uso Para decir Que en la plantación de la ocaria Puedo encontrar algo similar Pero en realidad No sé si tengo forma De comparar O sea No me doy cuenta De cómo tomar esto Porque O sea Yo no hago comparación De diferentes edades No hago comparación Con otras plantaciones Para mí Lo que faltaría O que en cierta medida Cubre esto Las antecedentes Es cuál es el problema Que querés analizar ¿Por qué te interesa ver Cuál es la relación Entre la plantación Y el bosque nativo? Sí, bueno Tenía que dar Una pequeña introducción Acá cuando hablaba De la primera La introducción Hacerte una especie De pregunta De la que está aislada No, pero Podría hacerte una especie De pregunta Nos preguntamos Si las plantaciones Mantienen cierta diversidad De tipos biológicos En el imperativo Pero en un contexto En que está ya una provincia Que está Exactamente Sí, la idea De poner este mapa Era hablar De que está aislado De la desforestación Que se ha sufrido Históricamente En la zona Pero Creo que engancha un poco Con lo que decía Mika Claro Para que pasa Yo me doy una conclusión ¿Qué puede ser La pregunta Mucho más profunda Más completa Y mencionar A nivel de especies Tipos biológicos Esta vez presentamos Este primer paso Porque es un primer Congreso Tiene esa función Este primer resultado Da nivel de tipo biológico La próxima Venga Que voy a contar Claro Y capaz Con la misma Con la familia La autología En el otro Este Capaz reducir un poco Lo de los antecedentes Claro Porque proporcionalmente Lleva mucho tiempo Los antecedentes Claro Y darle más énfasis A el truco Sí Por ahí ni siquiera Dejamos Decir que hay antecedentes Que Dos palabras Que hay antecedentes Que hayan encontrado Sí Capaz que las ampliaciones Viste que vos Mostras el paper Y la ampliación Del 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 cuadro Capaz que Eliminar Claro Pasado directamente Ahí Encontraron Esa Esa Parece como El lugar que le da esto Parece que después Fuera a decir algo Respecto de esto Claro Igual esto Como que Ayuda también A el placer El problema Claro La preocupación Por ver En cuanto se parece La plantación Al bosque nativo Es un tema vigente Que está Estudiado en otro Claro Pero decir eso No Claro Que sirva Para desenfocar En la pregunta Que digo yo Por poco Yo Incluso terminé Diciendo el número De especies Y la verdad Es que eso No es Lo que estoy Llevar No Ninguno de estos Trabajos Hace un Análisis De nivel Tipo Bió No No Por ejemplo, tienen helechos epífitos y plantas arbóreas, leñosas y epífitas. Sí, por ahí están los epífitas. No, esos son los helechos. Epífitos. Epífitos, acá, angiotormos epífitas. O sea, podés pensar que angiotormos epífitas, helechos epífitos y plantas leñosas, los podés pensar en los epífitos biológicos, pero no es enfocado en el epífitos biológicos. Y el bosque nativo es desamblado, es decir, que vos describiste como el... El laurel con tambor, y no. A Roscaria encontramos poca. La verdad que está súper descremado ese. Una pregunta, ¿y datos ahí no tenés de analizados de luz? No, todavía. O sea, tengo, pero no... ¿Y los datos son muy distintos en luz? Dos sitios. Dos sitios. Sí, había diferencias. Sí, no sé si me voy a llamar por ahora, no tengo presente, pero no tengo nada más. Había diferencias en la red de Sancho. Ah, después, más adelante, el N estaría bueno, porque no se remarca... ¿El 15? Claro, el 15. Pasamos adelante. No, no, estoy al final. Claro, ahí, y más adelante, más, más, ahí. Una columna de N, capaz. No sé si vale la pena ponerlo. Igual esta, como que le falta... Ah, creo que me faltaba la parte de las computadoras. Claro. Como que es como un análisis, como que pasa, parece secundario, tiene poco detalle en comparación con el otro análisis y en las conclusiones lo nombrás como la misma importancia que la otra parte. No, la aplicación es más oscura que la operativa. ¿El de un lado puede ser que haya, que decía altura dominante? Altura máxima. No, hay no otro. Sí, hay la metodología. Sí, altura máxima. Porque dominante queda como promedio y la sola. Es otra cosa. No, y por ahí hay alguna conclusión con respecto de los grupos que predominan en la plantación, que hay más en la plantación que en el bosque nativo, son... Sí, lechos. Arbustos, lechos. Lechos, hierbas y arbustos. Y el otro árbol es caña. Y gramías. Si pensamos, por ejemplo, en hierbas, arbustos y árboles, ¿no? Que hierbas y arbustos hay más en la plantación y árboles más en el bosque nativo. Sí. Uno podría pensar... Seguramente hay más de una cosa, ¿no? Yo pienso que hay una cuestión de condiciones y otra cuestión relacionada con el disturbio que provocan la pareja o la plantación. Entonces, capaz que de alguna manera que predominen grupos de crecimiento más rápido podrían ser hierbas y arbustos por sobre árboles, que además en el bosque nativo, capaz que es un poco el reflejo de eso, ¿no? O la caña misma que sobrevive a la... O la eliminás cuando haces las tareas previas a la... Claro, la eliminación de la caña. Sí, la eliminación de la caña previa al establecimiento de la plantación. Sí, también. Por eso no hay cañas en la plantación, porque se eliminaron. Y después por el manejo no se llega a instalar nunca. ¿Por qué no se llega a instalar nunca? Y porque no hay luz. Porque no hay semillas también. Bueno, en el bosque donde prolifera la caña es GAPS por la progresión. ¿Podés decir que estuvo aprovechado? No, no, no. El bosque estuvo aprovechado hasta cada año. Sí, es un bosque súper secundario. Sí, porque en la forma que lo presento parece que es un bosque primario, cristino, hermoso, que tiene todo el... Ah, eso también puede decir. No hay que estar así. ¿Eso lo podés decir en la imagen aérea? Sí, claro. Ahí... A la que no se abre un poco de luz, no va a ver si se caña en la habitación. Y que llegue. Tiene que tener mucho tiempo, porque también tiene que llegar. Es que también tiene que llegar. Tiene que florecer, tiene que llegar. El bosque nativo lo que pasa es que cuando cortan árboles prolifera, pero están ahí latentes. Sí, están mal. ¿Y eso no está, ni siquiera está latente, sino las plantaciones? No sé que no. Son divinas. Solo un cañagral en cañagra. No chufa, ¿eh? No, pero hay plantaciones bien abiertas que no hay cañagra. Ah, ¿ves? Claro, claro. Tiene que llegar la semilla. Esa lugar, 60 plantas por hectárea, ¿no? Sí, 70. Pero aplarecen cada... Hay plantaciones 70, plantas por hectárea. Tampoco tiene cañagra. No, lo hace que tiene un periodo de floreación. Muchos años. Y cada 21 años florece la cañagra. Y toda la punta. No, si el ratón. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro de esas que están coletadas. ¿Quién va a caer ahora? Está muriéndose de la garganta. ¿Quién va a caer? No, allá se acaso. no se quebran muchos forestales en la reunión porque ahí tenés esa densidad de plantación de 60 y 300 y pico 320, 70 y 300 pero uno que no conozca cómo llegaron a las 300 o a las 70 eso la plantación original o la densidad original ha sido otra y ha tenido intervenciones ¿y cuándo fue la última intervención? si la intervención fue reciente eso puede afectarte mucho la diferencia entre una cosa y otra si, estas tienen todas los últimos relevos fueron hace más de 10 años eso es importante decirlo antes que te pregunte claro te tengo que dejar bien claro a la gente y taparle la boca los antecedentes de tu cuerpo el sitio de estudio exacto la verdad o para saber sobre qué te vas a vos como interrogarme bueno, porque de hecho algunas ya fueron raleadas y otras van a entrar en raleo pronto y van a entrar la 26 la 28 iban a ser raleadas el año pasado pero ¿y qué pasas? no, vos te presento lo de la licitación pero no, 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 pero ¿qué significa? ¿estuviste estudiando? no, te lo puedo preguntar te lo puedo preguntar yo no me presenté a la licitación no, lo que pensaba es que como que si se vuelve a estudiar esto como que tenés un gradiente o sea desde que más de 10 años que no se intervino se intervinieron recientemente y después pos-intervención después de intervención no sé ¿qué pensaba? no, pues a ver cómo la intervención va modificando el sotobosque a lo largo del tiempo sí sí, obviamente pero todo modo la boca antes pero pensaba la boca más rápida claro esta la voy a intentar pasar un poco rápido porque por ahí el tema de los tamaños que eso no lo nombré pero las áreas de las plantaciones van desde los dos hectáreas a las catorce no la ponga entonces no lo que pasa es que teléfono para cargarle claro ahí por ahí pereza sí, sí porque me comentaron por ahí que da como más fácil que se ve mejor si pongo el mapa que si digo 15 sitios como que se nota que son muchos no sé sí por ahí dejo esta que no se ve tanto pero ¿por qué pensás que es un problema? a nivel de paisaje un remanente un remanente no y es un factor y es un factor no si pero si vos el esfuerzo de muestreo es el mismo todo si si vos estuvieses comparando la plantación completa grande contra la plantación completa chica sí sería un problema sí sería un problema pero con el mismo esfuerzo de muestreo no yo tengo una duda cada uno es un rodal no eso es lo que dije cada pero de verdad porque nosotros preguntó eso es la plantación en total y cada uno un rodal más allá del término que uses cada es la plantación toda y cada uno un rodal de manejo ¿no? sí son unidades administrativas diferentes no entiendo claro o sea el término es cada polígono ese que está muy claro claro si uno dice yo estudié 15 plantaciones ¿no estaría el término incorrecto? 15 rodales de una plantación sería más técnicamente ah está bien no pasa nada tira ahí sí pero vos vos que estás muy cerca de lo forestal porque a los términos del trabajo ellas lo mismo si hubiesen sido parte de una misma plantación o sea con un mismo dueño que si fueran de otro lugar claro ¿cuál es el límite de plantación? ¿cuál es qué? el límite de plantación ¿cuánto tengo? nunca ¿cuál es el límite de plantación? ¿cuándo tengo una plantación y dos plantaciones? eso está bajo la misma administración ¿cuál es que plantación hace referencia al tipo de plantación? sería ¿cuándo tenés dos situaciones? sí porque tampoco dije los que es nativos dije él vos que es nativo y eso en general la plantación con distintos rodales pero por ejemplo allá donde hay dos polígonos blancos no eso esto es el mismo rodal es un solo rodal pasa que pasa un camino por el medio claro sí por eso que por ahí se ven más polígonos igual en algún momento lo mencionaste pero lo expliqué claro que es innecesario o sea eso es un rodal eso es un lugar donde vos muestreaste independientemente pasa un camino no pasa por eso qué sé yo los unos que están allá abajo se ven fragmentados todo pero porque la definición administrativa es así pero vos lo tomaste como una única medida de más tres si ponés puntos también muy bien de todo esto ¿sabes que me gustaría a mí yo estoy ahí escuchando que me muestres solamente que para cada plantación tenías tu contraste epogenativo pero además digamos la amplitud exactamente tenés ahí kilómetros de uno y otro con eso me dejás tranquilo después además porque yo soy muy de mi manera antes que puedo o sea ¿no? y me ocurre esa forma tan rara es así cada parcela pero mire ¿cuál es pavada para preguntar? sí da para preguntar mucho ¿cuál es pavada? y te pueden preguntar feo no pavadas también claro pero uno técnicamente si de plantación o rodal para el objetivo este está bien o puede uno preguntarle algo así para este objetivo no va a entender el significado de rodal del pueblo la quitaba de decir rodal ¿qué es un rodal? acá estás comparando plantación con bosque nativo exactamente ¿cuántos puntos vas a estar comparando? ahí está dos puntitos allá acá ahí tenés las situaciones que abarcás un rango que no son pseudo-réplicas ahí está yo mismo me interesa haría más son 15 puntos de plantación y bosque nativo inclusive ahí podés poner el dato de la edad ¿no? o sea como es de las edades de las plantaciones en todo ese no ya iba más grande no estos son antes pues si es antes donde dice ¿cómo? en la anterior no acá en el mapa como una información tradicional yo me imagino primero en el límite del campo ¿cuál es el campo anexo? porque ahí está desde Brasil hasta ¿no? y información puntual de sitio de muestreo bosque nativo con ¿qué tiene? 30 años perdón plantación que tiene 30 años bosque nativo al lado plantación de 60 años bosque nativo al lado una cosa así pero ¿y una escalita? eso también te iba a decir algo más alguna cuestión de agregarle del norte algo como para fijarte así ¿cuándo es la presentación? mañana ahora a las 7 a las 9 vamos a quedarlo rocha no por eso se puede hacer no si tengo un montón de tiempo por eso quería dar la hora para tener el tiempo para 30 paso bueno entonces siempre nos perdimos muy bien ¿no? 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 Gracias por ver el video.